La calle La angustita moría en las viñas La casa una posta junto al callejón Mirando el paisaje pasaba a la orilla De la sé que al sauce se aprendió el amor Mi padre contaba de carpintería Donde fue la briego, leyenda y gorrión Mi madre surcía de sueños la siesta Y nada sobraba juntito al fogón ¿Dónde está mi niñez? Mi niñez El que azul no te revirás El grillo de las primaveras que no canta más El paso de las golondrinas que no volverán La ronda de las muchachitas nuestra soledad Tiene el sueño de mis padres jóvenes ¿A dónde irán? Qué lindo provocar fogatas, comprender el pan Dormirse bajo la fragancia del jazmín frugal Saber que no hay más barriletes por sobre el hogar Y abrirse el pecho de nostalgia lejos del hogar En noches de invierno, juntito al bracero Sembrábamos sueños en la adversidad Qué dulce el susurro del viento del norte Que atrás ha quedado la primera edad ¿Dónde está mi niñez? ¿En qué azul dormirás? El grillo de las primaveras que no canta más El paso de las golondrinas que no volverán La ronda de las muchachitas nuestra soledad Y el sueño de mis padres jóvenes ¿A dónde irán? Qué lindo provocar fogatas, comprender el pan Dormirse bajo la fragancia del jazmín fugaz Saber que no hay más barriletes por sobre el hogar Y abrirse el pecho de nostalgia lejos del hogar Saber que no hay más barriletes por sobre el hogar Y abrirse el pecho de nostalgia Lejos del hogar Lejos del hogar No hay más barriletes por sobre el hogar Gracias.